...de padres que no tienen para alimentar a sus hijos porque quedan desocupados. Violencia brutal es la de los jubilados que nos llegan no a fin de mes, a la primera semana, que cobran 3.500 pesos de jubilación y tienen que pagar 3.500 pesos por lo menos de medicamentos, que viven a costillas de su familia, en forma indigna, mendigando, sin tener para terminar el mes, alimentándose mal. Violencia son los chiquilines que vemos a diario, compañeros, comiendo de la basura. ¿Cuánta violencia encierra eso? ¿Cuánta violencia engendra eso? ¿Cuánta encierra y cuánta engendra? Mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hombres viejos y mujeres viejos, niños, durmiendo en la calle. ¿Cuánta violencia engendra eso? ¿Y cuánto tiempo le dedica la televisión a esa violencia? Violencia es saber, compañeros y compañeras, que por estas calles se pasean impunes los que secuestraron, torturaron y mataron en la dictadura. Que el movimiento sindical está tan desviado, que salió a hacer una campaña política a favor de Mujica, atacando a la calle, que evidentemente tiene todos los vicios que tienen, pero ellos no hacen justicia con todos los desastres que han cometido este gobierno. Eso es lo que tendría que hacer el movimiento sindical. Vamos a entendernos, los barrios no bien han aceptado la política que le han impuesto a la gente. Y nosotros no tenemos agravios contra los frentistas, tenemos agravios contra los dirigentes que no los consultaron. Los frentistas, los frentistas tienen que venir acá para pelear como peleamos cuando se creó el Frente Amplio, porque allí los están estafando, allí no los consultan, allí les imponen este monarca, el señor Tabarevá. ¡Bien, bien, Arturo!